¡Arrepentíos! ¡Acercaos y dejad de pecar! ¿Cómo podemos librar al pueblo de toda su maldad? ¡Empieza por tu corazón! ¡Empieza aquí! Yo bautizo con agua, pero la persona que vendrá detrás de mí es mucho más poderosa que yo. ¿A quién se referirá? Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Tenemos que dar una respuesta a los sacerdotes. ¿Creéis que soy el elegido por Dios para salvar al pueblo? ¡No! Yo no soy el Mesías y no sueño con ser nada salvo esto, la voz del que clama, el que abre camino en el desierto. ¡Preparad el camino de nuestro Señor porque va a llegar! He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo debería ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Juan, 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 cuando éramos niños jugábamos junto a este río. Nuestras madres nos llamaban y corríamos hacia ellas. Las seguíamos. Ahora oigo otra llamada. La de mi padre en el cielo. Este es mi querido hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Este es mi hijo amado.